El computador Un computador es una máquina que está diseñada para facilitarnos la vida. En muchos países se le conoce como computadora u ordenador, pero todas estas palabras se refieren a lo mismo. Nuestro computador hace esto procesando datos para convertirlos en información útil para nosotros. Vemos en la imagen las partes de un computador, que son el procesador, el mouse, el CD-ROM, tarjeta de expansión, teclado, ranuras, PCI, placa madre, monitor, memoria RAM, fuente de poder y disco duro.